Hola, mi nombre es Beatriz Montero y hoy voy a hablaros de cómo contar cuentos a niños de 7 a 11 años de edad. Entre los 7 y los 11 años están en la etapa llamada infancia media, en la que aprenden con rapidez y necesitan sentirse especiales y queridos por los adultos que les rodean. Esta etapa es fundamental para formar al futuro adulto. A estas edades ya se les puede contar cuentos largos, con varios personajes en la trama y acciones que ocurren en distintos lugares. Rechazan los cuentos de animales de frases cortas del tipo rápido como un cocodrilo, alta como jirafa, saltando como un mono y grande como un elefante. Lo consideran frases para bebés. Entre los 7 y los 11 años quieren oír historias de aventuras y misterios. Tomaron tierra y el jinete negro dijo ¡Vamos! Quieren saber cómo el príncipe Simón logró arrancar el pelo de la barba del ogro. ¿Qué le pasó al piojo de la princesa caprichosa? ¿Cuántos peligros hay que sortear para llegar al pozo de los deseos? O saber qué hay detrás del espejo de la bruja de los vientos. Se identifican con el héroe o la heroína. Ellos y ellas quieren también aprender a salvar obstáculos, resolver acertijos y conseguir tesoros. Les gusta ver triunfar al débil y ver castigado al mal hecho. A la hora de contar, tenemos que hacerlo con el rigor y la seriedad que exige el cuento. Los bandidos miraron a Jimmy Nolan y dijeron ¡A por él! Y echaron a correr detrás de Jimmy Nolan. Nada de poner voces ñuñas al narrar. Con eso solo conseguiremos que el niño se resista al cuento. Las voces melosas hay que dejarlas, en cualquier caso, para los bebés. Hijo bebé, te estábamos esperando. Jejejeje. El niño a partir de los siete años quiere vivir el cuento como si fuera real y algo serio. Aunque en realidad sepa que se trata de una historia fantástica. A estas edades, el mundo de los cuentos es un mundo mágico y real en su imaginación. Y después de recibir el beso de Aura, se tragó la palabra y la pronunció. El truco, el truco está en contarle el cuento como si fuera un adulto. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal.